Hola esplendores, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo les estaré dejando cómo tener nuestro Instagram de colores en Android. Recuerda siempre ver el vídeo hasta el final, que nunca se sabe si se me ocurre dejar alguna sorpresa. Lo primero que vamos a hacer es ir a la descripción del vídeo donde les dejo el link para que puedan descargarse la aplicación. Que no saben cómo descargárselo, van a dar clic en el enlace que ahí os dejo debajo del vídeo y les va a salir esta pantalla que pueden ver aquí. Luego le dan clic ahí en la barra azul, perfecto, y aquí le dan a descargar. Una vez que le den a descargar, yo ahora no lo voy a hacer porque ya lo tengo en mi celular, ¿vale? Una vez que le den a descargar les va a salir la aplicación y lo único que tendrían que hacer es darle instalar y luego se les va a abrir automáticamente, ¿ok? Entonces, dicho esto, es importante que vayan a los ajustes de su teléfono y le permitan descargar aplicaciones sin autorización. Si no, no les va a funcionar, ¿ok? Una vez descargado el enlace, les va a salir esta aplicación de Instagram. Como ven, es diferente. Ahí vamos a entrar. Les voy a mostrar primeramente cómo lo tengo yo ya configurado. Aquí, como ven, tengo mi barra de historias en color morado, claro, y lo demás lo tengo así como un poco más violeta, más oscuro. Los nombres los tengo en color naranja. Aquí todo lo demás lo tengo en blanco. Ustedes lo pueden configurar del color que quieran. Tenemos que ir a la home de Instagram, ¿ok? Vamos a dejar presionado aquí la palabra Instagram y vamos a ir acá donde dice tematización en cuatro pantallas de inicio, ¿ok? Vamos a dar clic ahí. De momento a encabezado. Lo van a tener así sin seleccionar, ¿vale? Van a tener un color azul de fondo, ¿ok? Le vamos a dar seleccionar y vamos a ir acá y le vamos a dar el color que queramos. Por ejemplo, yo ahora en este caso le voy a cambiar lo que serían los colores para que vosotros podáis ver, ¿ok? En este caso yo voy a seleccionar aquí y para que nos salga esta barra de esta manera le damos un toquecito y ahí va a salir los colores. Lo voy a escoger así como este rojito por acá. Si lo quieren hacer gradiente, aquí lo pueden modificar. Yo en mi caso lo voy a dejar más o menos por acá, ¿ok? Entonces le daría nuevo color. Y luego vamos al color de los iconos de encabezado que aquí le pueden dejar en blanco o lo pueden cambiar de color. En este caso le van a dar seleccionar porque ahora lo vamos a cambiar. Para cambiarlo tocamos ahí y pues en el caso de que queráis un color diferente lo buscáis acá o hacéis el mismo procedimiento. Buscáis aquí, ponéis otro color, así tal y le dais a nuevo color. Yo en mi caso no lo quiero de azul, ¿vale? Entonces lo tenía ya el blanco configurado y le voy a dar en blanco. Aquí esto donde dice encabezado, color del encabezado de Instagram es lo que le saldría encima la palabra de Instagram. En mi caso lo voy a dejar negro, ¿ok? Vamos atrás y vamos a lo que sería el feed. En el feed vamos aquí a encabezado de publicación. Yo todo lo voy a dejar en blanco. Aquí ustedes, por ejemplo, les va a salir así de esta manera. Ustedes que hacen, seleccionan cada casilla y luego tocan la casilla que tienen al lado y ahí le dan el color que ustedes le quieran dar a sus letras. Yo en mi caso lo voy a dar blanco. Tened mucho cuidado según el color que le pongáis de fondo aquí arriba inicialmente, las letras que le ponéis, porque si no no vais a ver nada, ¿ok? Muy importante. Y así sería con todo, por tanto, creo que no tendría sentido que les enseñara todo el tutorial hasta el final casilla por casilla. No tengan miedo de probar a cambiar los colores. Lo único que sí es importante es que el color de fondo sea siempre de un color más oscuro, que es este que tenemos aquí arriba. Y las letras que sean siempre o blancas o de un color que se pueda ver encima del color de fondo. Luego de todo esto vamos a dar atrás, atrás y vamos a ver cómo se vería nuestro Instagram. En mi caso aquí ven cómo se ve todo lo que le puse de fondo rojo. Lo que es la parte de las historias destacadas lo dejé en morado, las letras blancas y sí hay algunas letras que están en el amarillo mostaza que también había escogido. Ahora les muestro cómo se vería mi perfil como tal. Ven que la barra de historias destacadas es morado y tengo las letras en amarillo mostaza. Yo diría que ahí se vería mucho mejor en blanco. Es lo que les estaba explicando al inicio. Que hay que tener mucho cuidado con las letras, el color de las letras que se le pone y el fondo que ponemos debajo, ¿ok? Aquí ahora les voy a mostrar un momentito cómo se vería nuestra historia. Porque podemos subir nuestra historia para que vean que tenemos nuestro Instagram de colores. Y aquí se vería de esta manera. Esta foto programada de cuando había hecho el Instagram todo moradito. Lo ponemos en nuestra historia y así hacemos ver que tenemos nuestro Instagram de colores. Si algún amigo les pregunta, pues entonces me lo mandan aquí a mi video. Y pues nada mis amores, esto ha sido todo. Una cosa muy importante que no les he dicho al inicio, así que espero que hayan llegado al final del video. Es que para que este Instagram les funcione, tienen que desinstalar y eliminar la aplicación original del Instagram. Y descargársela que les dejé aquí en el enlace abajito de la descripción del video. Entonces pues nada, me lo dejan ahí en los comentarios si les ha gustado. Si ya conocían este método y qué tal les va con este nuevo Instagram. Aunque yo lo estoy probando a partir del día de hoy. Entonces si a mí me fallara algo, yo misma voy a venir aquí debajo en los comentarios y lo voy a poner. Y lo voy a fijar para que lo veáis, ¿ok? Muchísimas gracias mis amores. Un beso grandísimo y que tengan un día productivo. ¡Mua! 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 ¡Mua!